atención el alfa un mensajito desde aquí que mucha gente creen que yo te tengo de más que yo te tengo yo no te tengo yo lo que quiero es que te supere pero si compras el bugatti tú no te va a superar no te lleve del agitamiento de todo el mundo de molucos desde los foques del público del bullying que están haciendo de que no no lo compró no tiene que comprar eso ya tú tienes ahí como la llama lamborghini ya tú tienes está lleno de diamantes está regalando cosas piensa en tu familia tiene una linda familia conocí a tu hijo en una de las publicaciones que hiciste compre edificios como hace toxicro que no ha pegado nunca nada y tiene edificios que la que pega lo que me la muere no ha pegado nada pero tiene los edificios pegados del cielo compre eso porque el edificio ni se le picha la goma ni se le daña la punta de eje ni se funde ni se le daña la transmisión ni te lo chocan en la calle ni le ponen contra visión y no hay que comprarle ni seguro ni matrícula ni revista el edificio va subiendo de valor no te lleve de la gente porque tú no siempre va a estar siendo el alfa algún momento va a bajar tu carrera por edad porque la gente cambió de interés y que te queda tu torres por el lamborghini y el ducati no te voy al bugatti perdón por ducati la vaina de motora el bugatti no va a estar por favor alfa no lo compre y alessandra búscate otro hombre o dile al hombre que tú tienes que se compre otro reloj y tírate la foto de nuevo porque cuando ganaron las águilas y ahora con la vaina de la presidencia de eeuu el coro de usted en las redes se cayó me fui